Atención pasajeros para la Ciudad de México, estamos aborando el vuelo 481 de Nueva York a la Ciudad de México, en la puerta número 8. Por favor, proceda a la puerta número 8. Atención pasajeros para Ciudad de México, estamos abordando el vuelo número 481 con destino a México por puerta de embarque número 8. Atención pasajeros para la Ciudad de México, estamos aborando el vuelo número 8. Atención pasajeros para la puerta número 8. Última llamada para el vuelo número 481 con destino a Ciudad de México. Esta es la última llamada. Volando a México. Atención pasajeros para la Ciudad de México, estamos aborando el vuelo número 481 con destino a Ciudad de México. Atención pasajeros para la Ciudad de México.